Hola, soy Daniel. Hoy estamos jugando el piso eslava. No saben cuál es el juego del piso eslava. Por favor, vean un... Por favor, vean un... Un piso eslava. Miren, estamos ahí. Aquí parece un juego de vida, ¿no? No sé por qué quería ir allá. Miren. ¿Qué dice? Los corpitos de niñas. Yo voy a estar ahí, huele mucho. La granja. ¡Hay un lalaga! Yo soy. Soy el primero, sí, que soy el primero. Es el primero. ¡Jajaj! ¡Vamos, Mami! ¡Ahora me voy a aventar! ¡Que todo está escritos! ¡Ni, esto está bien! Quiero ver si termina el mapa. Creo que no tiene fin este mapa. Ahora vamos a cerrar más. ¡Ya no es tu casa! 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 ¡Acaba! ¡Oficialmente! ¡Por mí! ¡No! ¡Tres, dos, uno, cero! Gracias.